¡Ay no se imaginan lo que me acaba de llegar! ¡Miren! ¡Es el numerito de PIN para YouTube! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Estoy súper feliz! Justamente hoy día decía como no me llega algo lindo, una noticia linda. ¡Ay miren recién! ¡Ahhh! Recién salgo del colegio de Santi y le he ido a buscar la libreta, miren el dibujito que ha hecho y acá me ha entregado otro trabajito más que tenía Santi que no lo había llevado a clase. Así que bueno, cuando llegue la voy a mirar y ya nos han dado la lista de materiales que tienen que llevar el año que viene. Así que bueno, vamos a ver cuando llegue a casa como las notas de mi niño a ver cómo le ha ido. Así que bueno, súper contenta porque ya está el segundo. Son las 5 de la tarde y me he preparado mi cafecito con leche con estas chipas que las hice en el vlog anterior. Por si no lo vieron, vayan a verlo. Como me sobraron, guardé en el freezer. Ahora las calentes están súper calentitas. Así que bueno, esta va a ser mi merienda de hoy día jueves. ¡Miren a mi niño! Ya tiene otro dientito más. A ver, no sé si se alcanza a ver este flojito. ¡Ah! Ya faltó un poco para terminar este 2022. Así mira, a ver, mostrale ahí. Ve, ese se le salió este año. Entonces al salirse ese a ver si se le empareja un poquito para que estén todos lindos. ¡Ay, mi niño! ¡Uy! Corte la luz. Bueno familia, acá aparezco después de varios días. La verdad que se me ha súper complicado hacerle el vlog más número 7. Ya estamos a sábado 17 de diciembre. Ya faltan una semanita para Navidad. Pensé que iba a poder hacerle todos los días. Pero bueno, se me complicó. La verdad que también no hemos súper salido a ningún lado como para yo mostrarles cosas de Navidad. o mostrarles otras cosas diferentes. La verdad que hemos estado acá en casita más de ir al supermercado. No hemos ido. Solamente esta semana he ido a buscarle, como habrán visto en el principio del video, la libreta Santi del colegio. Y bueno, ya hemos estado acá en casa. Así que este videito va a ser súper, súper, súper casero. Pero ahora justamente estoy haciendo de comer. Va, recién acabo de sacar el horno. Les voy a mostrar. Hice unas patitas de pollo con unas papas fritas, pero todo al horno. Ahora les voy a mostrar. ¡Miren qué rico! Está, a mí y el Santi nos encanta. Podríamos comer esto siempre. Y otra cosa también que les quería mostrar. Es, miren, acá está mi niño jugando un ratito hasta que comamos. Es esa serie que están viendo ahí. Ya no sé si es como la quinta vez que la veo y si no es que es más. La verdad que me encanta esta serie. La repito y la repito y no me canso de verla. Se llama Sin Senos, si hay paraíso. Si le gustan las series largas porque tiene bastantes capítulos. Si no les miento, tiene como 80 más o menos. Y tiene tres temporadas. La verdad que está muy buena. Y después de esta, tres temporadas, sigue el final del paraíso. Que también está buenísima. Así que, bueno, trabaja, creo, Caterincia Choque. Carolina Gaitán. Juan Pablo Urrego, me parece. Si no me equivoco con el nombre. Fabián Río. Bueno, no sé si los alcanzan. Mejor dicho, no sé si ustedes conocen esos actores. Así que, bueno, si les gusta, ahí la tienen para verla. Y si la han visto, me dejan en comentarios qué opinan de esta serie. Así que, bueno, ahora la puse, miren. Así, mientras que comemos con Santi, la veo. Estoy acá desde la cocina. Porque de acá, miren, ya puse la mesa. Y ven, por este huequito me pongo a verla. Así que, bueno, este videíto va a ser súper casero. Espero que igual me sigan apoyando. Tírenme ideas en los comentarios qué les gustaría ver o qué haga. Así que, bueno, ya después veremos a ver qué más les puedo mostrar. No. No. Ay, qué joder. Dale. Cajugo, bebe, ropa, pate, 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 gato, gato, pe, ro, lo, pe, lo, oro. Lo, lo, ro, cha, fa, la, le, lo. Muy excelente mi niño, está aprendiéndole mi niño, muy bien. Este lo vi en una propaganda y me parece que debe estar espectacular si tenés un super bronceado. Hola mi amor, andamos de compras. A ver, le vamos a mostrar, compré, para hacerme como pañitos de crema, bueno, algodón, para papa, perfume y desodorante, otro desodorante más y champú y enjuague. Andamos con mi mamuchi haciendo las compras. Hola mamá. Y a mí no me podía faltar mis sabores preferidos, crema rusa, dulce de leche con nuez, yummy, yummy, qué rico. Y Santi se ha elegido un heladito de agua sabor naranja y otro de frutilla para mañana, ¿no es cierto mi amor? ¿Está rico? ¿Fresquito? ¿Sí? 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 Bye-bye. ¡Gracias!